Queremos mostraros uno de los productos que más impacto está teniendo entre todos nuestros clientes y es el nuevo material Subli-Lite No-Cut para aplicación con tintas de sublimación sobre prendas de algodón. Aquí vamos a ver cómo es el proceso, cómo es el acabado y finalmente haremos una prueba un tanto peculiar. Aquí vamos a ver como primer paso cómo lo vamos a imprimir. Este es el gráfico que vamos a imprimir. Como vemos lo estamos haciendo desde el propio Adobe Reader, es un fichero PDF y vamos a darle a imprimir, vamos a ver cómo nos queda y vamos a seguir paso a paso el proceso para que esperemos os convenzca. Empezamos. Lo que vamos a hacer es imprimir directamente desde el driver sin hacer ninguna corrección de color, directamente porque este material la particularidad que necesita es que tenga un alto contenido de tinta. Por eso si lo utilizamos con los perfiles que habitualmente Sauras nos proporciona con su virtuoso, con las impresoras virtuoso, no obtendremos el resultado que deseamos. Aquí vemos cómo le estamos mandando a imprimir, le estamos enviando a imprimir desde el propio driver. Un detalle muy importante es imprimir con una impresora Sauras y con sus tintas Subli HD. Esto hará que tu equipo, o sea que tus tintas y con el material tenga una cantidad de tinta realmente con una densidad y con una colorimetría perfecta. Previamente vamos a precalentar la prenda durante 30 segundos. Es importante, son 170 grados y con una presión media alta. En este caso estamos utilizando una plancha de, o sea perdón, una camiseta Goli del modelo Beagle, que es una de las más populares que hay en el mercado español. Ya tenemos nuestro diseño impreso y esperaremos a que esté la prenda perfectamente ya receptiva para la impresión. Cogemos de la impresora el Subli Light y lo vamos a poner sobre la camiseta. Aplicamos, ponemos el papel de protección y como decíamos, 30 segundos, 170 grados, presión media alta. Retiramos el papel de protección, sacamos la bandeja deslizada y aquí vemos la intensidad de color como nos ha quedado. Y ahora nos quedan 30 segundos más para que se fije la tinta. Bien, pues ya la tenemos terminada nuestra camiseta. Sublimación sobre algodón. Pero ahora vemos la intensidad de los colores. Pero ahora vamos a hacer una prueba final un tanto más peculiar. Para ver un tanto de resistencia se nos ha ocurrido el aplicarlo a través de una pistola de agua a presión, una Karcher. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a acercarnos a ver qué tal es el resultado para el momento. Vemos que nos está aguantando perfectamente. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito más. Pero bueno, ya sabemos que es una pistola de agua a presión. Igual ya podemos degradar hasta el propio tejido. Pero vamos a probar. Venga. ¿Quién ha dicho miedo? Bueno, pues como podemos ver, la prueba un tanto extraña, peculiar, pero no ha ido nada mal. Dejaremos secar, pero bueno, esperemos que os haya gustado esta nueva solución de sublimar con nuestras cintas de sublimación sobre pintas de algodón. Gracias.